bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo de quien se puede decir que es el arnold español y encima natural vamos a ello bueno pues hoy estamos ante un vídeo algo diferente porque porque nos hemos encontrado bueno me ha encontrado con un gran parecido dentro de lo que es el mundo del culturismo español y hay un culturista especialmente que tiene muchos parecidos más de los que nosotros creemos con nuestro tío y conocido chasen agar gobernator california no es era otro perdona conan schochen agar chochen agar o el tío choche para los amigos pues se parece bastante y tienen muchos muchos rasgos comunes el caso que es que este chico lleva entrenando pues bastante tiempo desde bien jovencito y ha tenido una constancia considerable a la hora de entrenar es alguien bastante competitivo y que lo que pretende obviamente es ganar en la disciplina que le gusta que es el culturismo y este año ha pegado un gran cambio y ese cambio pues ha sido tan destacable que se ha dudado mucho de lo que es su naturalidad pero yo lo digo y lo digo abiertamente yo creo en que es natural que claro que es un físico bastante bestia para ser natural obviamente porque nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de físicos pero haciendo las cosas bien en una temprana edad que son desde los 19 20 años ya entrenando unos niveles bastante buenos y encima teniendo un entrenador como el que tiene que siguen uno de los mejores preparadores ahora mismo que hay dentro del culturismo natural junto a otros más que me gustaría nombrar para lo que los voy a nombrar que coño porque me gustan como preparan titan series también me gusta un chico que se llama ruby que me parece que los viada un buen punto y mejora muchos físicos así que también los voy a destacar porque no el caso que es que este chico me parece que que ha ganado muchísimo músculo que es destacable y más destacable sobre todo es el gran parecido que tiene con usos en agro y es que es verdad tienen muchas cosas en común así que vamos a comentar ciertas cosas que tienen en común lo primero vamos vamos a empezar por su estructura su estructura los dos miden más de 180 creo que están rotando los 185 188 por ahí más o menos no llegan a 190 aparte los dos tienen los hombros caídos el trapecio lo tienen desarrollado también un buen cuello pero la estructura clavicular es tremendamente parecida porque es estrecha y además como digo de hombros caídos en el segundo punto uno de las una de las cosas más destacables que tienen los dos es el bíceps y es que los dos tienen un pedazo de bíceps que no es ni normal es un pico que te cagas pero no sólo se queda aquí esto sino lo más importante de esto es que en la forma de las inserciones sobre todo en la parte anterior es tremendamente parecida ya que el espacio que hay entre el bíceps brachial y el tríceps en la zona anterior de la cabeza larga dices madre mía que parecido tiene no y un muy buen pico en el bíceps también el antebrazo no es tan destacable ni en uno ni en otro tienen también formas parecidas y no es un antebrazo muy bombeado es fuerte pero es diferente no es un mal antebrazo que conste que yo no considero que haya tenido mal antebrazos sino que pasa que el brazo destaca mucho más eso por ahí luego hay otra cosa súper curiosa y es que en el tríceps también se parecen se parecen un poquito menos pero la forma del tríceps incluso en la cabeza medial es es muy parecida un poquito más fina en el caso de andoni pero que los dos tienen esa forma y me llama muchísimo la atención pues por ahí estamos con el tema de los brazos luego pasamos a otro punto en común que tienen los dos es que tienen una gran caja torácica y los dos saben manejar esa caja torácica por ejemplo en las poses de pecho saben sacar muy bien lo que es la pose de caja torácica y también realizan un muy buen vacío aquí andoni y schoasenager al ser muy jovencitos también tenían mucha facilidad para la pose para el posing y es que tienden a posar bien todavía obviamente pues por la edad y por todo queda queda camino bueno y sabiendo lo pejigueras que soy yo con el tema del posing pues sabréis que hay cosas que siempre diré pero bueno son detalles que son mínimos porque tienen muy buen posing lo vamos a dejar como otra de las cosas comunes que tienen los dos antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de poses de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla aquí por ejemplo hay algo muy curioso hablando del tema de la caja torácica y es que andoni tiene el pectoral parecido obviamente salvando muchísimo las distancias porque arnold tiene uno de los mejores pectorales de la historia pero la forma en sí que yo diría que es un pectoral bajo que está bien insertado en lo que es el esternón o sea que no se le nota mucho ninguna separación en ese tipo de origen del pectoral y que luego pues sí está lleno en el caso de andoni menos lleno pero la forma es muy parecida es un pectoral bajo como digo yo llega muy hasta abajo también está relleno y no tanto con el caso del arnold pero la forma también es bastante parecida pasando a lo que son las piernas las piernas se puede decir que ha sido el punto débil de ambos y si aquí vemos como los dos no tienen grandes piernas el rellenar de músculo esas piernas es más complicado porque precisamente porque hombre hay que rellenar más carne cuanto más alto se es y si tienes las piernas largas pues rellenarlas es más complicado sobre todo si no tienes genética de piernas pero veamos una cosa y es que ambos tienen la disposición del cuádriceps bastante larga y en el caso de andoni tienen las inserciones más pronunciadas pero son muy alargadas va a costar un poco bombear las al igual que en el caso de arnold que tienen pues bueno ese punto también en común en el tema de la espalda yo creo que es en el que menos se parecen y también en el posing precisamente porque aquí andoni le diría yo que le echara un vistazo a la forma de posar la espalda que se puede 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 tener otra otra perspectiva y sacarle un poquito más de partido y es en el donde menos se parecen y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el oblicuo aunque no sea del todo igual en forma si se le marca mucho el tema de los oblicuos tanto andoni como árbol si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido creo que el tener tantos puntos en común con arnold hace que yo yo haga este vídeo y sobre todo hablando de su naturalidad como he dicho cantidad de veces nosotros no estamos acostumbrados a ver cierto tipo de físicos y cuando vemos un físico que está muy desarrollado tendemos a pensar siempre lo mismo ostras como se habrá puesto a tal pero porque porque estamos muy mal acostumbrados y sobre todo creo que andoni está pagando los platos rotos que han que han hecho que han dicho que han realizado otros culturistas falsos naturales que sobre todo por precaución y por no decir a su audiencia oye que yo me meto esto que yo me meto lo otro que tal que igual pues han dicho que no se metían entonces nadie tiene que decir lo que hace y lo que deja de hacer todos tenemos una dosis de intimidad pero el caso que bueno que ahora pasa esto precisamente cuando alguien es natural se dude de su naturalidad y ya ha pasado controles antidoping ha pasado también el polígrafo y va a competir tanto en federaciones naturales como en otras que no tienen controles tan exhaustivos entonces yo no tengo por qué dudar de este chico no tengo hasta que se demuestre lo contrario porque tenemos que culpabilizar a alguien además os diré estoy muy acostumbrado a ver físicos que están muy desarrollados que tienen pues cierta genética quizá por lo que me dedico a preparar gente y en otras otro tipo de asesorías conozco en a físicos que es que impresionaría verlos en una tarima y no practican culturismo a lo mejor hacen otro tipo de deportes donde trabaja mucho el cuerpo y dices ostras que están tremendos así que me creo de lo de andoni pues sí sí me lo creo es inverosímil la cantidad de fuerza que tiene y la cantidad de músculo que tiene para su edad desde luego pero estamos hablando de alguien que tiene muy buena genética de alguien que ha sido muy constante de que es muy competitivo y encima ahora mismo está en manos de un gran preparador como es yvonne suver viola así que yo creo que que tiene todos los factores para ser un culturista bastante grande y encima natural me parece que el aspecto de la piel es bastante bueno la vascularidad que tiene lo mismo el aspecto si no parece de dopado por la cantidad de músculo pues podéis decir sí pero los que llevamos un cierto tiempo ya en esto sabemos que ese look que te dan los anabólicos y los esteroides no es no es para nada el que tiene antoni entonces yo creo que que sí que es natural y que está pagando los platos rotos entonces en vez de hate de arlo en vez de decir pues hay que admirar a la gente que consigue esto porque alguien que tiene un privilegio con su genética con su cuerpo con su constancia porque también es un chico muy constante hay que animarle no desecharlo porque porque no se ha demostrado que se chuce y si se chuta y si se ha hecho algo pues el que va a quedar como el culo será él en un futuro si ha sido así pero yo mientras le creo le creo y por todos los todos estos argumentos que os he dicho este ha sido mi punto de vista estas han sido las razones y espero que os haya molado el vídeo así que ya sabéis apuntaros suscribiros a compartir el vídeo darle a la campanita un me gusta si te ha molado el vídeo y todas esas cosas que eso me ayuda y va a hacer que yo pues sigue haciendo vídeos venga nos vemos en el siguiente un abrazo a todos no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y